Autoridades detienen a Angélica Rivera por intentar estafar a Peña Nieto. México. La ex primera dama de México, Angélica Rivera, fue detenida el día de hoy por elementos de la Procuraduría General de la República, PGR, tras comprobarse que cometió el delito de enriquecimiento ilícito, desvió de recursos públicos y principalmente por intentar sobornar a un presidente, su ex esposo Enrique Peña Nieto, a quien intentó chantajear para quitarle una fuerte suma de dinero a cambio de no revelar los secretos más oscuros de su gobierno. Según varios medios, desde hace meses Rivera radica en la ciudad de Miami, en Estados Unidos. Sin embargo, el propio Peña Nieto le tendía una trampa citándola en su casa para supuestamente afinar los detalles de la millonaria manutención que le daría por su divorcio, sin saber qué elementos de la PGR la esperaban para arrestarla y trasladarla al ministerio. Angélica quiso morder la mano que le dio de comer. Realmente ganó mucho dinero con su matrimonio con Peña, pero su ambición no tiene límites. Nieto se ofreció a dejarle la Casa Blanca y darle 300 mil pesos mensuales de manutención. Pero ella quería más y exigía 3 millones de pesos al mes y 10 propiedades de lujo en varias partes del mundo. Si no accedía a sus caprichos, sacaría un libro revelando toda la verdad y hasta filmaría una serie confirmando todos los sucesos turbios que Enrique cometió, relató. Según varios medios, fue el presidente actual, López Obrador, quien agilizó los trámites para detener a la gaviota. Todos saben que Peña y Obrador tienen una excelente relación, así que tras demostrarse que habían cometido los delitos, el propio AMLO ayudó a que la orden de aprehensión se girara de inmediato. Rivera ya fue trasladada al penal de altiplano y se espera que tan solo en el proceso de juicio pase un año en prisión y después de ese tiempo se decidirá si podrá salir bajo fianza o permanecerá años o décadas encerrada, pero por ahora es seguro que estará en la cárcel por un mínimo de 12 meses, comentó un reportero. Por Omar Ariel Cortés Fuente, el Ruina Versal.